Ayer lo vio todo el mundo, fue una locura. El que faltó, el que faltó, dice, nunca más en la vida faltó de escuela. No, olvídate. Porque se lo perdió. Mau y Ricky estuvieron en Mendoza. Se presentaron el pasado domingo a Irma Maipú. Un show increíble, espectacular, energético. Bueno, un chico se quedó con ganas de subir al escenario. Ellos se enteran de eso, se enteran y dicen, vamos a sorprenderlo. Vamos a ir a la escuela, ¿sí? Para poder dar un... ¿Fueron a la escuela? Fueron a la escuela, para poder conocerlo. Se la rehuscaron para contactar de donde era el chico, que escuela iba. Exactamente. Y obviamente la revolución, o sea, ¿vieron? No, no, no. Me imagino que muchos lo vieron por redes, la revolución de la escuela que te caiga. Mau y Ricky, o sea, olvídate. Bueno, obviamente que esto pasó, ellos conocieron a este niño y vamos a estar enseguida con él, por supuesto, y con los directivos de la escuela de cómo se dio la logística, cómo llegan Mau y Ricky hasta ese lugar. Vuelvo a decir, el que faltó se quiere matar. Claro, queremos conocer detalles que quizás no se vieron en ese video que se viralizó de cuando entran Mau y Ricky a la escuela. Claro. Y además intentan entrar agazapados y no pueden, porque ya todo el mundo dijo, Mau y Ricky acá en la escuela. Sí. ¿Quién se iba a imaginar de chico que cae en tu auto artista? Imagínate, las veces que iba a ver a Luis Miguel cuando era chica. Una vez vino un payaso. Que me venga Luis Miguel a la escuela, me muero, me da pap. Un plop, plop. Ahí está. Aparte dice, oh, qué maoplo, la escuela, qué sé yo. De repente llega Mau y Ricky. ¿Te querés marcar? No, no sé, lo que es bueno. Esto pasó, buena onda de ellos, se sacaron fotos. Estaba la escuela de verdad revolucionada, los chicos todos filmando. ¿Ese es el video? Ahí está el momento donde ellos entran al grado, al grado. Estaban en clase. No, es que a mí lo encuentran a él. Después, obviamente, que se empezó a correr la bola. Che, llegó Mau y Ricky, ¿cómo? O sea, el chico que no podía ni creer lo que estaba pasando. Y todos en la escuela gritando por ellos. Lo tenemos a Facu, ahora sí. Ahí está ya yendo en misión casi investigativa. Facu me sabota para ver cómo vivieron en el seno del colegio esta situación de que llegaran dos superestrellas del momento a visitar a este chico fanático de su música. Facu, te escuchamos atentamente. ¿Cómo va? ¿Cómo están, chicos? A todos en el piso. Y bueno, un poco lo que vos estabas comentando, Coco. A ver, imagínate que estás viendo el show de Mau y Ricky, que tenés la oportunidad de, comprándote una remera, participar para poder estar arriba con tus fanáticos, con tus ídolos, cantando con ellos, bailando. Y te dicen, no podés porque sos chiquito, porque sos menor de edad. Imagínate, teniendo ocho años, creo que las lágrimas se nos escapan a todos. Hasta te digo que tal vez a los grandes que participamos nos dan el número y no teníamos la oportunidad. Bueno, ese es el caso de Amadego, un niño de ocho años, que se compró la remera, que me dijeron que desde ese día no se la puede sacar. La madre me dijo, no le podemos sacar la remera. Que se fue a comprar y le tenían que dar un ticket para poder participar por subirse al escenario junto a otros fanáticos. Lamentablemente no pudo y además se largó a llorar. La madre lo grabó, lo tomó, lo subió a las redes, etiquetó a los cantantes y sorpresivamente, cerca de las tres de la mañana, recibió un mensaje que nada más y nada menos que, de Mau Montaner, diciéndole, estamos mal, estamos angustiados por lo que pasó, queremos conocer a Amadego. Y no con un video, sino viniendo al colegio a conocerlo exclusivamente a él, a este pequeño de ocho años. Y, a ver, ¿caíste ya que ayer conociste a Mau y Ricky Montaner? Sí. Me encantó verlo. Estuve muy, pero muy emocionado. Nunca estuve más feliz en toda mi vida. Fue el día más feliz de toda mi vida y el regalo del Día del Niño, el mejor que haya tenido. Amá, ¿cómo fue? Vos estabas en la clase, estabas con tus compañeritos. En los videos se veía que estabas escuchando Mau y Ricky de fondo. Y de repente los viste entrar por la puerta. ¿Cómo fue ese momento? Y yo estaba comiendo y lo que pasó, estaba comiendo y ellos abrieron la puerta y dijeron, ¿Amadeo está acá? No. Y te quedaste. Y estaba así sentado, me levanté y ya... ¿Y no te salieron las palabras? No me salieron, no me salieron. ¡Qué amor! Estaba muy sorprendido. Y vinieron, te abrazaron. ¿Qué era lo que te decían? Me decían que cuando alguien me pregunte si conozco a Mau y Ricky, yo les iba que no, que soy su amigo. Y me dijeron por ahí que cuando vuelvan a Mendoza te van a querer arriba del escenario ahí como amigo, no como fanático. ¿Es así? Sí. ¿Y cantaron algo también con vos? No, porque el avión no es manzana, espera. Pero nada, ¿te habías manchado todo eso? Pero escúchame, a ver, tu mamá me contó que tu sueño es ser cantante. ¿Cantante como Mau y Ricky o otro tipo de cantante? Cantante como Mau y Ricky. Entonces, mirá, si le podemos tirar ahora como la responsabilidad a Mau y Ricky cuando vuelvan, que te suban al escenario y cantés un tema con ellos, ¿o no? Sí. Escuchame, mamá. ¿Y cómo fue el momento de que...? Porque hubo una situación en el que Ricky apareció en una de las plateas y me dijeron, Amadeo agachó la cabeza y empezó a correr como loco. ¿Fue así? ¿Cómo fue? ¿Cómo viste el show de Mau y Ricky? No, fue así. Cuando él se subió a Ricky, yo le pregunté a mi mamá si podía ir. Mi mamá me dijo que sí. ¿No me preguntás? Sí, sí te pregunté. Sí te pregunté. Tú me dijiste que sí. Después yo fui. Yo fui. Y después mi mamá, como yo de que ya está en el escenario Ricky, me fue a buscar. A ver, mira, tenemos a la cómplice Mau y Ricky. A ver, ama, permiso. Vamos a hablar con tu mamá. Bueno, Pau, vos sos una de las cómplices, una de las partes para la sorpresa del pequeño Ama. ¿Cómo fue eso? ¿Subiste el video? ¿Cómo fue la situación entre que Amadeo se larga a llorar, subirlo a las redes sociales y recibir la respuesta nada más y nada menos que Mau Montaner? Increíble. Bueno, Amadeo se ponía a llorar, entonces yo lo filmo y los etiqueto, digo, para ver si de casualidad lo ven, pero nunca te imaginás que va a estar la respuesta inmediata. Y, bueno, vemos el recital, pasa esta situación que te estaba contando, Amadeo, de que no llega hasta donde está Ricky, se pone de vuelta mal y se fue. Contento por el recital porque le encantó, pero triste porque no los había podido ver. Me dice, mamá, no los voy a conocer nunca. Mirá, yo lo sentí con una corazonada, le digo, los vas a conocer, los vas a conocer, los vas a conocer. Bueno. Paco. Llego. Y le digo, estaba mi novia al lado, le digo, Mau me ha puesto like al comentario, al video. Digo, pará, pará, me ha puesto una carita triste. Y al rato le digo, pará, me manda un video. Mau me manda un video pidiéndole disculpas a Amadeo, que, bueno, que lamenta que no te ha podido subir al escenario, qué sé yo. Y al rato me dice, pásame tu número de teléfono. Digo, Mau me estás pidiendo el número de teléfono. Bizarro completamente. Así que me piden el número de teléfono y ahí se contactan conmigo y me dicen que a Mau se le había ocurrido la idea de venir a verlo a la escuela. Porque, bueno, yo le había dicho que Amadeo no podía ver el video porque estaba durmiendo, porque tenía que venir a la escuela. Y dice, no importa, nosotros vamos a ver a él a la escuela. No te quedó nada, te quedaste sin palabras. Y él, pequeño, estaba totalmente sin noticias, sin saber absolutamente nada. Ah, él dormía. Él dormía. Él dormía, así que ni se enteró. Nada, ni enteró. Vení, Ama, vení. Por este lado mío, Majo, querías preguntar algo. Querías preguntarle algo a Ama, a Paula. A Paula, también enseguida Ama. Pero, ¿cómo se arma la logística con la escuela? Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo armás entre la madrugada y al otro día? Hola, ¿cómo andás? Un gusto conocerlos. Igualmente. Queremos esto, ¿cómo armás la logística? Bueno, imagínate que cuando se contacta esta persona conmigo, me dice que, bueno, que ya necesitaba autorización de parte de la escuela, obviamente. Así que a primera hora de la mañana llamé a la directora de Amadeo. Y nada, imagínate llamarla con esa novedad. Le dije, yo no sé si conocés a Ama, oí Ricky. Y me dice, sí, los cantantes. Ah. Le digo, sí. Bueno, y le comenté. Que lo llevo la escuela. También tenemos a la directora del colegio también, mirá. Tenemos la otra cómplice también de esta historia. Y es así un poco, Ana. Se revolucionó el colegio. ¿Cómo fue el llamado de Paula a decir, Pau, está yendo Mau y Ricky a conocer a Amadeo? Sí, la verdad que un día lunes, 8 de la mañana, recibiendo el llamado y la sorpresa. Y nosotros un sí total de los esperamos. Pero bueno, también había que armar la logística dentro del colegio. Les avisamos a los chicos, son las 8 de la mañana. Ellos vienen a las 11 y media, 12. Bueno, faltaba mucho tiempo. Así que bueno, a poquito fuimos avisándoles primero a las docentes. Le dijimos a las docentes que vayan poniendo canciones de Mau y Ricky. Los chicos todos contentos porque empezaron un lunes con esa música. Bueno, súper alegres. Y después, media hora antes, a los chicos más grandes ya se les avisó que venían. Y bueno, la verdad que súper cálidos ellos llegaron, entraron a la institución. Ya después ahí les comunicaron las docentes que estaban Mau y Ricky en la escuela. Así que... Querían dejar todo el aula, querían dejar el aula e irse con ellos. Pero les tenían que decir, bueno, esperen un ratito que le están dando una sorpresa a Amadeo. Bueno, Amadeo recibiendo la alegría y la sorpresa que no se va a olvidar más en él y en ninguno de nuestros pequeños. Una vez que bajaron ya estaban ubicados desde salita de dos hasta primer año en secundario frente al escenario esperándolos, todos ordenaditos, cantando, aplaudiendo. Súper respetuosos ellos, los chicos, la verdad que divinos. Un clima institucional hermoso, la verdad que es una sorpresa y algo que no nos vamos a olvidar más. Me imagino. Ana, ¿se sacaron fotos todos con ella? Ahí sí, sí, Majo, te escucho, perdón. No, esto mismo, un poco, digo, te pidieron algún tipo de vallado porque, digo, con tener una escuela frente a Mau y Ricky, entendiendo lo mega estrellas que son. Claro, que son los chicos, ¿viste? Los chicos que tienen todos celulares. ¿Cómo fue ese tema? Digo, ¿cómo manejaron esa situación? Porque sacarse fotos uno a uno me imagino que no sucedió porque no se van más. ¿Cómo fue ese tema? Sí. Mira, la verdad que nuestros alumnos de María Reina son muy buenos, son muy, muy tranqui. Y el decirles esto, de que ellos tenemos que darles el lugar, de que los van a saludar a todos, que ellos se tomaron ese momento de llegar a cada uno, a Amadeo y a cada uno de los chicos también. La verdad que todos estuvieron en su lugar. Ellos pasaron por un pasillo que hicimos en el medio y tuvieron su momento, cantaron. Y bueno, la verdad que todos disfrutaron ese momento y fue bastante ordenado todo. Y ya después ellos aclararon que se iban, el avión los estaba esperando. Y que bueno, que era un recuerdo re lindo que iba a quedar para todos. Ay, qué hermoso, me imagino. ¿Cuántos alumnos tiene la escuela? ¿Cuántos son? Alrededor de 300 alumnos. Ah, 300. Ah, bueno, un número. Desde salita de dos hasta primer año del secundario por ahora. Ya el próximo año empezamos con el segundo. Me imagino las docentes. Te digo, yo ahí, hoy he sacado el teléfono también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, las docentes re bien. Claro. Quiero preguntarle a Amadeo, saber si ve la voz, digo, el programa donde ellos están, en nuestro canal. Si es fanático también. ¿Cómo sigue la carrera de los chicos? A ver, Ama, ¿quieren saber qué tan fanático sos de Mau y Ricky? ¿Cuántos los conocés? Porque a mí me llegó por una mosquita afuera, me dijeron, hasta festejó su cumpleaños con la temática de Mau y Ricky. Es cierto, sí, festejé mi cumpleaños con su temática y además que la torta tenía su cara, la cara de los dos. Y los cantaste, te pusiste a cantar con tus amigos, te pusiste a bailar los temas de él. ¿Cómo los festejaste, por ejemplo, ese cumpleaños? En jugando al fútbol, en cantar algunas canciones, es cierto. ¿Cuál es el preferido? Por ejemplo, ¿cuál es tu canción favorita de Mau y Ricky? Desconocido. ¡Ah! ¿Más a cantar? Hay un poquitito. Sí. Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo a que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, y si quieres después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso, que la cagamos. ¡Eso! Tú eres la que buscó yo, una mujer, una mujer, te la miraste a querer. Vamos, eh, eh. A ver, Raúl, escúchame, ¿te sabés todas las canciones de principio a fin? No todas. Ay, mi vida. Estás para cantar ya con ellos, eh. Ponéle, para desconocidos te podés subir. Genio, genio. En el piso me están diciendo, Amadeo, tranquilamente podrías subirse con Mau y Ricky a cantar desconocidos, eh. Total, total. ¿Vos decís que sí? Entera, 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 entera. Entera, ¿te sabés toda la canción? O sea, tranquilamente, le tiramos la responsabilidad hoy, que te subís con Mau y Ricky, le tiramos la responsabilidad y le decísselo, mirá, a la cámara le tenés que decir, Mau y Ricky, yo quiero cantar desconocidos con ustedes. Mau y Ricky, yo quiero cantar desconocidos con ustedes. Y se va a dar, y se va a dar. Mirá, 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 lo tenemos ahí con la remera de Mau y Ricky, que hace, Pau, yo quiero que me lo digas vos, eh, hace dos días, dos, tres días que no se la podés sacar. Ah, claro, no se la sacaron. La madrina le dio la plata para que vaya a comprársela. Se la puso, no se la sacó. Incluso, hoy me dijiste, venía con la remera del colegio y de repente lo vi. Me engañó, me engañó porque la tenía puesta arriba y ahora puedo comprar. Y después le digo, Amadeo, y me dice, me la saqué. Ay, mi amor. No te la sacás más, esta, Ama, ¿no? Claro. Médicas, médicas. No. Solo para bañar. Ay, mi amor. Solo para bañarse, bueno, chico. Bueno, muchas gracias. Mira, no hay forma, no hay forma. Pacu, gracias, gracias a Pau, gracias a Analia, gracias a Amadeo. Lo bueno es que los sueños se cumplen y las redes permiten esto, ¿no? El lado positivo de que las redes existan es este. Un beso para toda la familia. Beso, Ama. Gracias por estar, un placer conocerte. Beso grande, ahí. Te están saludando. ¡Chau! ¡Chau, Mario! ¡Chau, Mario! ¡Chau, Mario! ¡Chau, Mario! ¡Chau, que gran gesto, ¿no? De los chicos, Moe y Ricky, Montanero. ¡Chau! ¡Chau, hasta pronto! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Genial, genial, genial!